Hola, alumnos inquietos. En este vídeo seguimos con Google Classroom. Vamos a ver cómo escribir en el tablón y la diferencia entre comentarios públicos y privados. Ya he entrado en mi clase y vemos que en el vídeo anterior aprendimos a escribir un comentario en el tablón sobre el profesor. Puede ser que arriba me aparezca un recuadro en el que yo pueda crear una publicación en el tablón, pues para preguntar alguna duda o algo que tenga que quiera decir a mis compañeros. En este caso el profesor lo ha desactivado, por eso no me aparece, solo puedo contestar a lo que él haya publicado. Vamos a entrar en trabajo de clase y vamos a ver que dentro de esta tarea, por ejemplo, vamos a entrar en la tarea 1, sistema digestivo, y le voy a dar aquí a ver tarea para que me aparezca toda la información. Aquí me dice que cuando esté todo listo le daré a entregar. Vale, vamos a darle a entendido. Lo importante en este vídeo es diferenciar entre comentarios de la clase y comentarios privados. Todo lo que yo escriba en comentarios de la clase lo van a ver todos mis compañeros. Este es el sitio ideal para preguntar dudas que crea que pueden tener mis compañeros o que me puedan resolver ellos. Y aquí en comentarios privados es el sitio donde escribiré algún comentario que solo vaya a ver mi profesor y obviamente yo. Entonces aquí podría hacer un comentario del tipo ¿Se puede buscar la información en otra página? Aunque la respuesta supongo que será que no, porque si el profesor os ha dado esta web es para que lo utilicéis. Si le doy aquí a publicar, todos los alumnos de esta clase pueden ver este comentario. Y aquí, en comentarios privados, yo le escribo algo directamente a mi profesor. Tengo una duda en la pregunta 2. ¿Lo puedes revisar? Si, el profesor sabe que estás haciendo el trabajo, aún no lo has terminado, pero le estás pidiendo ayuda en la pregunta número 2. Le daría esta flechita, como siempre, para publicar. Pues ya tenéis la diferencia entre comentarios de la clase o comentarios del tablón, que es lo mismo, y comentarios privados en una tarea. Espero que los uséis bien a partir de ahora. ¡Adiós!